Bueno, muy bien familia, en este video les voy a compartir cómo Santiago Osorio logró ganar más de 370 mil dólares en internet y si te quedas hasta el final de este video vas a descubrir cómo tú también lo puedes hacer pero primero que antes quiero que te presentes quién es Santiago Osorio Bueno, mucho gusto para todos, mi nombre es Santiago Osorio Martínez, tengo 21 años llevo aproximadamente 2 años en el mundo del marketing digital especialmente con el área de productos digitales y con la plataforma de Hotmart soy una persona muy emprendedora, Santiago es una persona muy emprendedora desde muy pequeño que le ha gustado mucho los negocios, las ventas, desde aproximadamente hace 2 años literal le empezó a gustar, ayudar a las personas, antes la verdad no me gustaba porque sentía que si compartía mi conocimiento, lo que me estaba funcionando, como que mi negocio se me iba a caer tenía una mentalidad de escasez, demasiada de escasez ahora tengo una mentalidad de abundancia, donde siento que básicamente cada vez que enseño a las personas pues básicamente la industria va creciendo más y si la industria va creciendo más, pues todos crecemos tanto los negocios pequeños como los negocios grandes ¿Cómo fue tu primer proyecto de emprendimiento? Bueno, mi primer proyecto así serio, serio, porque pues yo empecé vendiendo dulces en el colegio pero así serio, fue como que creé una página en Instagram y yo soy de Amanizales, venía acá a Medellín, a un lugar que se llama El Hueco compraba sudaderas, gorras, camisetas, bueno en realidad compré 6 camisetas fui a Amanizales y las vendí un poco más caras y después con esa plata me compré 12 camisetas y así hasta que logré tener un negocio con camisetas, sudaderas, gafas, relojes, tenis, de todo pero cuando llegó la pandemia pues se me cayó todo, se quedó todo el capital ha invertido no podía enviar nada ¿Y cuántos años tenías en ese entonces cuando empezaste tu primer emprendimiento? Eso fue yo creo que cuando tenía pues ahí 16 años Con 16 años ya había iniciado sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento Estaba como en décimo grado del colegio ¿Cuál fue el emprendimiento que cambió tu vida? Parce, definitivamente el emprendimiento de los productos digitales justo cuando se me cae el negocio de que les acabo de contar de las sudaderas y eso llega un amigo y me dice que tiene un negocio para presentarme que es con productos digitales y yo bueno, tenía 50 dólares en la cuenta, él me presenta al negocio y pues obviamente yo tenía que comprar un curso para aprender a hacer el negocio Ese curso valía como 90 dólares en ese entonces yo lo compré, pero 7 días después me lo vi todo pero yo no sabía cómo ponerlo en práctica Empecé a buscar referentes en la industria y me di cuenta que todos empezaban a publicar como mira inviertes 10 dólares por ejemplo y sacas 80 y yo vi no, eso está muy bueno Yo tenía 100 dólares, literalmente y todo en publicidad en Facebook y en Instagram y perdí todo, entonces ahí me di cuenta que pues que uno necesita como un mentor que ya haya tenido los resultados que uno quiere para, pues para uno seguir el paso a paso, ¿cierto? para literalmente hacer lo mismo pues que esa persona Ahí fue que compré otro curso y ese curso valía 500 dólares valía 500 dólares ese curso, me tocó pedir plata prestada en ese curso me lo vi 9 días y en mi primera semana con 87 dólares de inversión obtuve 1.200, obtuve 1.200 de facturación ¿Vendiendo qué producto? Un proyecto que se llama Maestro del Orgasmo Uy, no vamos a hablar mucho de eso porque si no YouTube no me monetiza el video Así es, entonces básicamente ahí me di cuenta como que yo acá ya la rompí este es el negocio que me va a cambiar la vida y definitivamente así fue dos años después pues ya he logrado que un proyecto de factura de 2.8 millones de dólares en mi cuenta pues tengo más de 370 mil dólares tengo una empresa consolidada le he podido generar muchísimo empleo a las personas de acá de Medellín de Manizales, de Venezuela de muchísimos lugares, de Ibagué y pues he ayudado a más de 4 mil emprendedores a que conozcan esta oportunidad tan grande que hay en los negocios digitales Bueno, ya lo que me interesaría saber porque sabemos que en la industria del comercio electrónico se pueden lograr picos de facturaciones o sea, de ventas altos en un solo día y quisiera saber cuánto es lo máximo que llegaste a ganar en un solo día porque yo he visto personas que ganan 10 mil dólares en un solo día personas que ganan 3 mil dólares en un solo día personas que ganan hasta 20 mil dólares en un solo día utilizando estrategias de marketing efectivas quisiera saber cuánto fue lo máximo que llegaste a ganar en un solo día Ok, pues la verdad no recuerdo como afiliado creo que lo máximo fueron 27 mil dólares en 24 horas pero ya vamos a ver como productor cuánto es lo máximo pues que llegaba a ganar tiene la placa ninja la placa ninja significa que logró facturar 10 mil dólares en un solo día y como afiliado es que lograste facturar 27 mil dólares en un solo día 27 mil dólares en un solo día 10 mil dólares en dos horas la verdad fueron muchos picos de ventas que logré como afiliado ahí está y acá 74 mil dólares ahí les vamos a dar la captura 74 mil dólares en un solo día en Hotmart pero ustedes saben que el horario de Hotmart es de Brasil o sea que allá se modifica es decir, si yo abro inscripciones a las 8 de la noche para la plataforma de Hotmart ya sería como 24 horas es decir, que dice 74 mil dólares desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche en mi cuenta, o sea en esta cuenta, solo una cuenta pero 24 horas como tal fueron como 150 mil dólares también pues tenemos la cuenta de Hotmart Black ahí la van a estar viendo Hotmart Black significa pues que hemos facturado más de 192 mil dólares 200 mil dólares aquí por aquí vamos a poner una foto tuya con la foto de... con la placa con la placa de Hotmart Black que esa placa te la entregan cuando pasas los 180 mil dólares en Hotmart y bueno, quisiera saber cómo fue tu relación con el dinero cuando empezaste a facturar todos esos picos de venta porque sabemos que el dinero, o sea, mientras más dinero gana lo normal es que más dinero gasta pero quisiera saber cómo fue tu relación con el dinero efectivamente, cuando yo empecé a ganar dinero pasó algo en mí que fue el efecto contrario pero no porque yo tuviera inteligencia financiera sino porque, por el miedo a que yo no iba a conseguir más dinero o sea, yo dije 6 mil dólares, 30 mil, ya llave 50 mil y yo no me quería gastar el dinero porque pensaba que que pucha, que tal, donde no puedo volver a hacer esto, ¿sí? entonces, básicamente, yo me volví como muy tacaño por decirlo así en ese tiempo tanto así que mi mamá me dijo Santi, cómprate un carro un carro de 28 millones de pesos que en dólares son como... pues ahí 7 mil dólares 7 mil dólares yo ya llegaba como 100 mil ahí o sea, no era casi que... no era mucho pues y pues ahí fue que yo dije no, pues la verdad sí me lo merezco vine acá a elegir el carro y me compré un Mini Cooper así fue como mi primer carro por mis propios medios no me ayudaron mis papás, nadie y ahí fue como mi primer gasto, ¿cierto? después de eso cuando llegué a los 100 mil dólares yo literalmente me conformé porque mi círculo social nadie había logrado eso ni mis amigos ni mis familiares entonces yo dije como ya no necesito más en la ciudad donde estoy pues estoy como por el nivel del promedio de la población entonces yo dije ya incluso me salí de Hotmart por dos meses en esos dos meses me dediqué a correr en carros a gaste, gaste, gaste intenté hacer opciones binarias porque en opciones binarias básicamente uno no tiene que hacer casi que nada solamente operar 30 minutos por la mañana o por la noche o al mediodía y ya y se hace su plata pero por intentar hacer eso un poco más fácil pues fue que perdí 1500 dólares por desenfocarme por intentar hacer otro negocio más fácil que no requiriera de mi tiempo entonces acá llegué a Medellín conozco a Binazco a grandes referentes de la industria y me dicen usted es el único idiota que ya les lleva funcionando un negocio ya más de 10000 dólares facturados con un negocio y se va a buscar ingresos en otra parte y usted tiene mucha gente allá atrás esperando como como o sea esperando allá atrás lo que usted les va a dar su conocimiento lo que usted les pueda aportar y ahí fue como que yo dije como uy marica es verdad y fue tu regreso y ahí ya dije voy a darle con toda inicio vengo a un evento acá en Medellín en un mastermind en el IT mastermind conozco pues unos socios que conocí ahí nació pues Rich Hackers y en después de ese evento en cuatro meses después habíamos facturado un millón doscientos mil dólares y pues actualmente ya como les dije ese proyecto facturó más de dos millones ochocientos mil dólares en mi cuenta pues lo que ya vieron y en mi relación con el dinero ahora es como que si quiero más pero no no como por dinero sino por decir yo fui capaz de lograrlo ¿sí? porque conozco personas que ya han logrado muchísimo más más de siete millones diez millones y yo digo yo también quiero ser o sea quiero tener como ese récord ¿sí? hay algo en mí y es que yo quería ser cantante bueno no cantante sino como tener el estilo de vida un cantante como pararme en ese escenario y lo más cerca que encontré a eso es ser como conferencista entonces actualmente tengo estoy haciendo entrenamiento para ser un entrenador de anti impacto y poder dar una conferencia así que la gente quede uff pararse que chimba y que realmente transforme a las personas con el conocimiento que uno da también online y presencial y pues nada entonces ahora lo que hago no es como mi motivación el dinero porque va a llegar a un punto en tu vida donde el dinero como que ya tienes tanto dinero que tú dices como que bueno y ahora qué tienes que buscar algo que realmente te motive más que no sea una meta que puedas cumplir en seis un año sino que sea un poco más larga actualmente quiero ayudar a que cien mil personas vivan de los negocios digitales y pues eso es lo que vengo trabajando hace hace dos años y nada eso es la relación brutal brutal ahora cómo te ves aquí en cinco años cómo se ve Santiago Osorio en cinco años qué planes tenés tanto en lo personal como en lo económico cómo te ves aquí en cinco años creo que en cinco años Santiago va a ser una persona un referente de la industria uno de los referentes más grandes viajando por todo el mundo con su empresa casi que uno un 80% 90% automatizada ayudando a muchísimas personas ya sea con programas que yo les he recomendado o con un curso propio con la comunidad más grande y el movimiento más grande de marketing digital de América Latina liderando ese movimiento haciendo parte del comité de los grandes emprendedores de los que estamos llevando la industria a otro nivel acá en Latinoamérica analizando para dónde va esta industria qué misión tiene cómo la vamos a llevar qué reglas vamos a poner para que no se dañe la industria de productos digitales y nada obviamente también mi casa mis caballos fincas carros pero más que eso es como poder tener esa libertad de viajar por todo el mundo compartir con mi familia que no les falte nada mi familia actualmente no les falta nada tampoco pero mantenerlos así no estar tranquilo y pues aparte de tener mi negocio facturando pues yo también poder tener mi estilo de vida sin tener que preocuparme en el 100% brutal prácticamente un sueño que tenemos todos ser la jubilación de nuestros padres entonces quisiera saber qué te gusta hacer ahora con esta pregunta cerramos qué te gusta hacer ahora par de ahora me encanta correr los carros me encantan los carros me encanta montar a caballo me encanta viajar me encanta darme mis gustos básicamente en viajes o sea siento yo que la vida depende o no depende sino que la vida el sentido de la vida es entre más experiencias tú tengas pues más chévere se vuelve la vida no es no es la vida como ahí me compré un carro me compré una casa me compré tal cosa sino que experiencias has vivido o sea las locuras que hayas hecho me gustan mucho los juegos extremos entonces quiero por ejemplo tirarme de que paracaídas que como se llama el del avión bueno parapente paracaídas todas las cosas extremas que hayan posibles por hacer yo las quiero hacer y eso es lo que me gusta básicamente bueno chicos a trabajar duro y a disfrutar la vida que bueno es lo que nos queda y pues bueno espero que realmente les haya gustado este video espero que realmente les haya inspirado y me gustaría que no se olviden suscribirse aquí abajo igual compartir este video con alguien que necesite conocer la experiencia que ha tenido o sea emprendimiento especialmente en el mundo del emprendimiento digital Santiago algunas últimas palabras para inspirar a las personas ahí que nos están viendo no no un abrazo gigante para todos gracias por estar acá gracias por llegar hasta aquí súper pendientes al contenido que se viene tengo una frase y es que no tengas miedo a crecer exponencialmente porque tengo mucha gente muchos emprendedores incluso emprendedores que han logrado grandes cosas que dicen que no es bueno transmitir a las personas que se puede tener resultados rápidos y en mi caso yo los he tenido Juan Carlos los ha tenido le hizo parte de mi equipo desde que inició y acá estamos demostrando que si se puede lograr resultados rápidos siempre y cuando tú estés 100% dispuesto a hacer lo que sea para lograrlos así que nada un abrazo gigante y nada se despide Santie Emprende un fuerte saludo chicos acá Colombia de la ciudad de Medellín específicamente el poblado con esta linda vista espero que les haya gustado el video ya saben no olviden darle like suscribirse y compartir y bueno si te gustó este video también comentalo ahí que parte te gustó más y pues bueno te cuidas un fuerte abrazo chao 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 Gracias por ver el video.